Música Hola que tal, buenas tardes La cosa es que estaba yo todo tranquilo grabando con el Noah Y la cosa es que hoy me compré unos nuevos audífonos Porque ayer me quedé sin audífonos Porque soy tonto Entonces, que pasa Que el micrófono de esos audífonos Tampoco es que sea aquí nada del otro mundo Y la cosa es que se oye bajísimo Entonces, si oye mi voz Se oye muy poquito, pues se oye Que es lo que importa Así que nada El gameplay de hoy es más corto Porque sí Porque pasa algo Que lo vean, ya saben que pasa Así que pues nada Eso No sé qué más decide Empiece Que no te toquen los Tocan los mil Y quién sabe si él ya dejaría perder un partido Tocan los mil Tocan los mil Yo me gana como a Y yo me pongo a Algo de la cultura indígena De un juego de los tolas 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 ¿Quieres empujar mas? ¿Quieres empujar mas? ¿Quieres empujar mas? Y lo empujo a usted ¿Quieres empujar mas? ¡Bola! BOLA BOLA Recuerda que yo soy el MASTER Literal, soy el MASTER No 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 Lo bueno de cuando empiezan a reagir es que tienen que perder tiempo escribiendo Si en el tiempo que están escribiendo se quedan a atacar Y cuando los dos se ponen a pelear a la vez se ponen a atacar los dos Y una ahí como, hostia pues ya gané ¿Qué pasa? Me lo voy a ir adelante y yo se me lo voy a ir a meter Lo peor es que está todavía en central a la ola y... Yo ahí como... ¡Hostia! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Entremela! ¡Ay no! ¡Noooo! Ay, yo creo que intentase comprar los avoids para poder escucharlo decentemente Cuando yo me compre los avoids y usted también va a ser todo tan bonito Porque yo lo voy a escuchar de la hostia y yo voy en el micro va a ser bueno Eso sí, el setup que quiera, pero el internet nunca A ver, ¿qué es? Algún día, algún día va a haber internet ¿Cómo era? Eh... ¿Pero no hay alguna manera de poder subir lo que yo he decidido con todo el plan de ayuda? Eh... Es que en este momento no se soporta No se va a soportar en los próximos 250 años A ver, tal vez algún día llegue una empresa que diga ¡Hostia! Aquí puedo poner buen internet y así todo el mundo me vendrá a mí Pero es que es el problema, que no se puede tener mejor internet Porque dice que no tiene mejor internet y dice que tienen monopolio de internet No tiene que tener mejor internet No tiene que tener mejor internet A ver... Que... Que Colby está bien Ah Colby está bien, no sé qué tanto pasa el directo Pero el precio, ojo Oye, en esta subió el 3, ¿verdad? Si Joder, en esta yo estoy en 4, si Hostia Si ganamos la siguiente, FLATINUM Si llega a FLATINUM sigue jugando Si Supongo que lo dejaría por hoy, que es lo tanto en el viento que existan y de la voz Ya hice plan Jugaría más, pero es que tengo, tengo las 2 cuestiones O sea, ahora en división uno fija, y sentirme que no lo puedo perder con su mente O perderlo y que hay otro división Es lo más, ahí se la rica Está ahí, está ahí con un gran luz de la pantalla Ok Bueno, pues Para eso, a que luego nos meten ahí un gol cada segundo A ver, un gol cada segundo está en arco, pero... Es para que se ha brindar rápido Ah, el Tora metió gol, pero bueno Es que ocupaba, eh No 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 No, no, no 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 Es que tal vez podamos hacer algo en este partido No Porque habríamos perdido bastantes No 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 Lo No 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 No, 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 no. ¿Vean para el otro lado? ¿Qué es? ¡Ay, monofámen! ¡Me va a explotar! Díaz Bien y yo joder Los dos Bien A aguantamos medio partido Bié Seguimos jugando como siempre Shhhh Por favor Please, please, please 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 oooh 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 que bonito que bonito Platinum1 oooh oooh bueno chavales acabo la serie y yo obtuve la reward de Tilburg yo estoy a 10 ¡Hostia! Platinum 1, edición 1 Ah, comparte Ese fue muy bonito, el forfeit, el forfeit de la salvación Veanlo, comparte, que bonito ¡Hostia, por fin! Platinum ¡Ah, qué bonito, sabía, qué bonito! Ya, ya me siento conforme conmigo mismo en este momento Platinum 1 ¡Hostia, qué bien! Bueno, ya en este momento, ah, la roca estaba en un rank técnicamente, ahora en este momento soy Platinum Y usted está en gol 3, podemos seguir jugando en algún momento, que estemos jugando bien y usted llega a Platinum también ¿Ya? ¿No puede estar en Platinum? Bueno, ya les acabo la serie, como los youtubers rockerly generalmente no tienen despedida, así que... ¡Chao!